Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y en el anterior capítulo ya hemos conseguido la medalla Mente, además de haber evolucionado a Geekhauss, aunque haya caído derrotado. En esta batalla sí que los líderes sí que arrasaron con medio equipo. Y gracias a Garde y a Daru conseguimos la victoria y Mako no hizo nada porque no creo que vaya a hacer algo contra esos Pokémon de tipo psíquico, ni con la corpulencia puede salvarlo. Y estamos en el centro espacial de Algaria, invadido por los del equipo Magma. Y ahora sí, nos vamos. Lo que me parece más curioso es que nos hemos enfrentado tres veces al equipo Magma. La primera fue en el Monte Cenizo. La segunda fue en su guarida que estaba dentro de un volcán, dentro del mismísimo Monte Cenizo. Y esta es la tercera vez que nos encontramos. ¿De qué vas? Te superamos en números, en número, y aún así quieres desafiarnos. Ahora sí, ya que apenas he iniciado. La anterior vez dije que no es porque para no alargar el video anterior. Y sin más que decir, vamos a darle comienzo. Te va a perder peligrosamente, pues te vas a enterar. Eso ya lo veremos. El soldado de equipo Magma. Zubat. Hora del poder de los fósiles. Ah, se me había olvidado curar. Bueno, no es la gran cosa. Así que no, no hay problema. El poder pasado. Y acabamos con Zubat. Estuve pensando en la debilidad del máximo del 10, pero... No, mejor lo dejaré así. He perdido. Imposible. No te creas que puedes escapar. Ahora voy yo. Parece que van entornándose a ver quién se enfrenta a mí y quién cae derrotado. Maite Ana. Va a ser un problema por la intimidación. Aunque no tanto para quitar el sueño. Vamos a hacer golpe roca. Si no se llega a sí mismo, veamos qué tal le va. Le puede hacer mucho daño. Si no se llega a sí mismo, claro. Guau, genial. Veamos. Le quito la mitad de la salud. Pero, como está confuso... Ah, o quizás pueda usar algún cura total. A restaurar todo no me interesa. Así que voy a usar cura total más bien. Guau. Y por cierto, conseguí una semilla revivir. No me acuerdo cómo, pero bueno. Guau. Bueno. De todas maneras... De todas maneras cambié de Pokémon. Por el ruido de Maite Ana. Y ahí va mi busteo. Pero, hemos conseguido la victoria. Yo también he perdido. Imposible. Darías lo que fuera por descansar un rato. Eh, pues se siente. Eso no ha suponido ningún problema. Esos tres. Puede que por la confusión... Me haya demorado un poquito la batalla. Pero, tampoco es para tanto. Llegó el momento del golpe aéreo. Eh, no me afecta, la verdad. Los del equipo Magma. En su mayoría. Además de Maite Enas. Uchienas. Subax. Eagle Bats. Llevan Pokémon de tipo tierra. Yo pensé que llevaban Pokémon de tipo fuego. Pero, no. Son de tipo tierra. Su Pokémon insignia. Son los Nomell. Y los Cameroon. Tendría que haber descansado. Yo. Ya lo creo. Pues sí. Y. Hemos derrotado a tres reclutas. Como si nada. Y ahí está. La gente viéndonos. Como acabamos con los reclutas. Y aquí está. Vaya, vaya. Pero si es Magno. Y Máximo. Y al... No sé si es el recluta más. O... O el administrador Tatiano. Igual su Sprite no se diferencia del resto. O sí. Eh, pues no. No hay mucha diferencia. Podría confundirlo con un recluta. Hablando de Sprites reciclados. Y ahora sí. Vamos. Que comience la batalla. Apártate. No sé si interferir. Bueno. Quien tenemos que hablar realmente es con Máximo. Equipo Magma. ¿Por qué querréis robar el combustible del cohete? Ah. Hablando de eso. Como que los del equipo Aqua. Digo Magma. Se van al... Se fueron al centro espacial. Dicen que a robar combustible. Quien sepa. ¿Para qué quieren los del equipo Magma el combustible del cohete? Jejeje. Ya que tanto te interesa. Te lo voy a explicar. Vamos a echarlo todo. Todito. En el monte Cenizor. ¿Va a causar una erupción? Ahora que Groudon ya no está. No necesitamos esas. Estúpida montaña. Vamos a usar el combustible para que el volcán entre en erupción. Vaya. Sí que se han pasado. Y se supone que son el equipo amante de la naturaleza. Y van causando problemas. Hay que ver como son. Va a ser bestial. Jonathan. Me ayudarás. Luchemos juntos. ¿Estás de acuerdo? Por su pollo. Y ahí nos ponen a elegir el Pokémon. Como si fuera. Como si de una especie de instalación se tratase. Como una especie de instalación de batalla se tratase. Daru y Garde. Los tres. Y. Ya verán por qué los elijo a esos tres. Eso parece una. Como una instalación de un. De todas todas. Y vamos a tener una batalla contra el. Eliet Magno. Y el administrador. Tatiano. Junto con. Máximo. Maithiena. Y Kameru. Esta fue la razón por la que escogía. A Máximo. A pesar de la intimidación de estos. De este. Maithiena. Wow. Menos nada que cuerpo. Kuro. Impide. Los tropeos. De. Los vagones de estadística. Nada. Podría usar rugido. Así que voy a usar tiro y tal. Wow. Y si. Este metal. No se encarga. Se encarga de meternos pantallas. Igual uso algo. Tiro y tal. Y cual. Como que. Siempre ataca de último. Wow. Derribo a un tipo acero. Vaya. Hablando de inexpertos. Voy a usar tiro y tal. Ah. Malo, malo. Va a sacar a Crobat. Si. Me lo imaginé. Y ese Crobat. Recibe el. La garra. Metal. De todas. Ya me imaginaba que no causaba mucho daño. Vamos. A corpulencia. Wow. Mako es más rápido que. Ah. Verdad que tiene la garra rápida. Ah. Ahora que lo pienso. Como que. No era. No era. Geek House el que llevaba la garra rápida. Sino. Mako. Lo confundí. Y lo confundí. Estamos. Hemos subido a las defensas físicas y especiales. Debido a las pantallas. Voy a colocar a guarde. Sí. Gracias. Y podría usar la estrategia de corpulencia y la. Y el tumba rocas. Pero por culpa del rayo confuso. Sería muy sabio. Cambiarlo. Aunque. Este metan. Acabo con. Globat. Antes de lo. Que he pensado. Aunque pude haber colocado a Daru. Pero. Nah. No me interesa. Ah. Y encima de que. Ups. Creo que mejor voy a cambiar a guarde. Y voy a colocar a. Daru. Sí. Y por cierto. Me acabo de dar cuenta que. 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 Al principio. De la aventura. Iba a ser. Un monotype. De tipo. Planta. Con Daru. Yoshi. Hasta que. Se incorpora a guarde. Y. Después. Pasó de ser. De un equipo. Monotype. De tipo. Planta. A un equipo. Débil. Al tipo. Bicho. Wow. Vaya. Vaya. Hemos sacado. Con dos. Pokémon del líder Magno. Y los del. El almirante. De Tatiano. No les hemos tocado. Ni un pelo. Me. Me imagino. Que por culpa. De la amnesia. Va a resistir. El surf. A pesar de ser débil. Por cuatro. Bueno. El del Magno. Lo aguantó. Y este lo aguantó. Como si nada. Garra. Garra metal. En serio. Garra metal. A un tipo de fuego. Vaya. Vaya. Parece. Ah. Es el Cameru. De Magno. El que usó. Amnesia. Aunque ya pa' qué. Ya pa' qué. Usar amnesia. Si. De todas maneras. Va a caer. Ya que le queda. Poca vida. Si. Voy a dejar a Darun. En el equipo. No voy a cambiarlo. Por otro Pokémon. De tipo agua. Bueno. Si yo pude. Entrenar. Dos tipos agua. En. Pokémon. Gear Gold. Y pude pasarme el juego. El esplay. En el esplay. De Pokémon. Gear Gold. Entonces. ¿Por qué no. Hacer lo mismo. Con tipo plantas. Solo me faltaría. Jugar con. Dos Pokémon. De tipo fuego. Y así. Quedaría equilibrado. Ja. Goldback. Llegó. Para recibir. El psíquico. Vea pues. Oh oh. El reflejo. Bajo. Pero voy a usar. El daño secreto. Si. Man. Ya me lo imaginé. Tampoco es mucha sorpresa. No está confuso. Vamos a ver si. Se lleva a sí mismo. Ahora que lo pienso. He cambiado a Bulloso. ¿Qué causa? Es porque. Quería llevar un fósil. En el equipo. Ya he llevado fósil. En Pokémon. Robo juego. Si mal no me equivoco. Que es. Aerodactyl. Y. Un. Cránidos. Barra rampardos. En. Pokémon. Diamante. En Pokémon. Negro. Negro. No lleve a. Al Pokémon. Un fósil. Porque. Bueno. O si lo lleve. Pero ha caído. Durante la batalla. Como es. Nuzlocke. Si cae. Deja. Se deja de utilizar. Si no. Voy a usar. Componencia. Primero. Por lo. Por. Contoneo. Y segundo. Por el. Por. Por la. Por. Rugido. El rugido. Puede. Fastidiar. Puede. Echar. Para. Bajo. Los. Busteos. Gracias. A que. Lo obligan. Deuda. A que. Lo obligan. A. A cambiar. De Pokémon. De que obligan. A cambiar. De Pokémon. Derota. Para. Líder. Magno. Y. El administrador. Tatiano. Yo. Creía. Que era. Admirante. Almirante. Mi único. Objetivo. Es. Expandir. La tierra. Pero. Vaya. Vaya. Estoy con. Nuestro líder. Ambos. Tanto. El equipo. Magma. Como. El equipo. Acqua. Van hacia. Los extremos. No conseguimos. Hacer. Que el volcán. Entra en erupción. Godon. Escapó. De nuestro control. Una vez despertó. Quizás. Nuestro objetivo. De expandir la tierra. Es una insensatez. Sí. La respuesta. Es un rotundo. Sí. Uf. No sé. Si nosotros. Si el equipo. Magma. Se equivoca. Entonces. Quizás. El deseo. El equipo. Acqua. Por expandir el mar. También. Sea una locura. Sí. Eso es. Muy bien. Renunciaremos al combustible. Parece haber asuntos más importantes que requieren nuestra atención. Uf. Ha faltado un pelo. Gracias por tu ayuda Jonathan. Quisiera darte algo como muestra de agradecimiento. No dejes de venir a mi casa después. No. Ah no. No vivo en Ciudad Férrica. Sino aquí mismo en la isla. En la isla de. Ciudad Algaria. Vaya vaya. Comparte el similismo con el pueblo azuliza. Tan diferentes pero tan iguales. Me estaba dando una vuelta por la playa cuando encontré esto. Yo no lo necesito así que puedes quedártelo. Este marinero nos da la piedra solar. Lo cual evoluciona ciertos Pokémon. Como por ejemplo. Bloom. Velosom. Y no me había dado cuenta antes. Voy a visitar cada una de las casas. Para mostrar. Ah. Aquí ya la visité. Creo yo. Sí. El pescador que me dio la super caña. Que no es de Pueblo de Romar. Sino de este pueblo. De esta ciudad. Aquí está con unos recreativos. De los del Dodrio. Y los de los Altos. Ah. Y aquí hay una. Vamos a ver. Esa está la casa. La casa del tipo de. Que nos dice. Lo de las vallas. Escuché que había una casa que no se puede entrar. Que requiere un. Y River. Pues. Creo que me. Ups. Hace poco he estado en Oromar. Allí vi un Pokémon verde y enorme surcando el cielo. Oye. Nunca había visto nada parecido. Quién sabe. Podría ser un gran descubrimiento. Click. Bueno. Pues. Creo que va a ser. Ese Pokémon va a ser. Va a tener importancia en este juego. Jonathan. Anda. Pues sí. Aquí vivo. Ya sé. Parece algo frío. Pero es que me gusta la decoración minimalista. Tragas con todo lo que has hecho. Y quiero mostrarte lo. Dándote esto. Es la máquina oculta de buceo. Acéptala. Te la has ganado. Y conseguimos la MO08. Que es buceo. Cuando haga sol. Verás zonas. Donde el agua está más oscura. En estos sitios. Puedes usar buceo. Así bucearás hasta el fondo. Cuando quieras volver a la superficie. Vuelve a usar buceo. Sin embargo. En algunas zonas. No podrás volver a la superficie. Efectivamente. Vamos a enseñarle la MO. Buceo. A Daru. Porque. ¿Quién más puede aprender buceo? Si no Daru. La MO08. ¿Cómo que varían según los juegos? O. Creo. Creo. No me hagan mucho caso. Vamos a enseñarle. Buceo. En vez de adaptación. Adaptación varía el ataque. Pero no confío en mucho. No me inspira mucha confianza. Ahora sí. Vamos a usar vuelo. Ya verán por qué. A Puebla Azuliza. Que es el más cercano. Ah. Y aquí mismo. En Puebla Azuliza. Podemos conseguir un MT. ¿En serio? Debe ser. Debe ser el que nos. En mi opinión. Bomba Lodo. Está en su mejor momento. Es lo mejor. ¿Qué? Me está diciendo que no sabes lo que es Bomba Lodo. Que penita, 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 pena. Pues te voy a dar una. Fíjate tú. Vaya ese movimiento. La Bomba Lodo. Es un movimiento más fuerte del tipo veneno. El único que no tiene movimientos así fuertes, fuertes. Son los de tipo bicho. Aunque el único sería medio decente. Sería el doble aguijón. Como decía. Antes de que me interrumpiera. Cerca de Puebla Azuliza. Ups. Creo que me. Me tropecé con una. Nadadora. Voy a terminar ese combate. Lo más pronto posible. Además de enfrentarme al equipo magma. Quiero hacer algo más. Así que nos vemos. En la nado abandonada. Aquí. Ups. Debería echarme repelentes. Me imagino. Sí. Es lo más sensato. Aunque no. No. Mejor. Sí. Para eso lo hago por fuera de cámara. Para eso le he beleo por fuera de cámara. Aunque. No sé si tengo un super repelente. Vamos a evitar combates. Porque quiero terminar ese video lo antes posible. Es posible. Y listo. Ups. Creo que me perdí. No me extrañaría con ese sentido de la orientación. Ups. Sí, ahí está El anado abandonada Sé que me he ido En anteriores capítulos Pero quiero hacer algo especial ahí En esta habitación de medio Hay un Un char Como un Una especie de Lago O algo así En ese anado abandonado Podemos explorar Ahora sí podemos explorar por debajo del agua Y sí En donde hay luz Sí podemos usar buceo para salir de ahí De las profundidades Cabina 1 Y listo Vaya, vaya Wow Hay un objeto brillando por aquí Wow, ya hay cabina número 1 Vea, vaya Vea pues Vamos a ver Genial Piedra agua Justo lo que quería Y aquí Se preguntarán para qué Quiere una piedra agua Pues ya lo verán Daru evoluciona Daru evoluciona Mis Pokémon Mis Pokémon Ya han evolucionado a su Ya ha evolucionado a su máxima etapa Digo Ya ha evolucionado Ya no Ya no evolucionan Ahora sí Ya tengo mi equipo Todo evolucionado Quería hacer esto Antes de terminar el video Así que Y ahora sí Como ya lo hice Ya quería encontrar la piedra agua Antes de terminar el video Y lo hice Así que Vamos a terminar el video Si les gustó No olviden darle Un toque like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego